Música Bueno, pues ya continuamos aquí en el mundo al rojo amigos, más rojo que nunca y además nunca mejor dicho. Y vamos a presentar a los dos invitados que se han incorporado a este programa, con nosotros está María José Bosch, buenas noches María José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantada, encantada como siempre. María José, este tramo que vamos a hablar, vamos a hablar mucho, no vamos a decir puchedazo, pero de muchos indicios de que don Puchero ha actuado. Vale, porque es verdad, pero es verdad que muchas veces ha habido gente que ha sido condenada por homicidio precisamente por indicios. Y hay un punto ya muy importante que es el punto que la Junta Electoral Central ha dicho que se va a cumplir la ley por fin, que va a haber un recuento de todas las actas y también un recuento del voto CEDA, como Dios manda, y no van a tener en cuenta los datos que han mandado Indra y el señor Marlaska. Esto es una bofetada directamente a la cara de Sánchez y de Marlaska. Y sobre todo tenemos que recordar, aunque bien lo has subrayado tú, que esto es la primera vez que va a suceder, aunque podría ser o debería haber sido una opción habitual, pero curiosamente, aunque es absolutamente legal hacerlo, es la primera vez que va a tener lugar en toda la democracia, si no me fallan los datos. No, 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 no te fallan, no te fallan. Señor don Juan Jara, bienvenido al Mundo al Rojo. Juan Jesús, buenas noches. Estamos hablando de que es la primera vez en democracia que una Junta Electoral Central va a hacer un recuento según marca la ley, porque no se fía de los datos de Indra ni del señor Marlaska. Ojo, esto hay dos opciones. Sánchez puede estar muy tranquilo si ha actuado don Puchero en el voto por correo. Pero si ha actuado don Puchero en el voto data, en el data, en la transmisión de datos, Sánchez puede darse por, usted ya sabe. Sinceramente creo que hay, o sea, cuando uno entiende que hay indicios razonables para que algo pueda haber sucedido, la responsabilidad de la autoridad competente es saber, y para saber hay que poner los medios. Y para poner los medios, ¿qué hay que hacer? Pues que actúen los mecanismos habituales en un Estado de Derecho para averiguar. Entonces que la Junta Electoral recuerde a las autoridades cómo funciona, me parece fenomenal. Me parece fenomenal, por otra parte, que se hagan las cosas, aunque sea por primera vez, bien. Entonces que tiremos de las actas, que tiremos del trabajo que tanto buen español ha hecho durante tantas horas el domingo pasado, me parece muy acertado. A mí me parece que lo que abunda no daña, que la higiene democrática está por encima de los caprichos, y si el señor Sánchez ha hecho algo que no debía, pues oye, pues hay que pillarlo con las manos en la masa. ¿Que no ha hecho nada? Pues oye, aquel que se ha equivocado, el pueblo español, en el peor de los casos. Exactamente, amigo. La verdad que aquí ni afirmamos ni desmentimos. Simplemente le estamos dando datos. Quiero leerle esta noticia que me llama mucha atención. Dice, los conspiranoicos menean el fantasma del pucherazo. Hay votos distintos en el Congreso y en el Senado. Esto es lo que dicen estos iluminados de Moncloa.com. Que los conspiranoicos menean el fantasma del pucherazo. Mire, señores de Moncloa.com. Prefiero ser un conspiranoico antes que un borrego. Que se las traga todas día tras día. Porque aquí no nos fiamos de los datos oficiales. Porque un buen periodista tiene que desconfiar siempre de los datos oficiales para buscar la verdad. Si después de hacer una investigación exhaustiva, pues sale todo como corresponde, daremos la razón. Si no, si no, lo seguiremos criticando. Y ahora, ahora, con más razón, cuando salgan estos tuercebotas de tercera, diciéndome meses, que me dan lo mismo lo que digan, pues ahora voy a sacar los datos para que ustedes, los de telespectadores, que es a mí que me importa, puedan, por lo menos, ver la verdad. Miren lo que ha pasado en estas elecciones. Vamos a ver el siguiente mapa. Dice, las elecciones del 2023. Ojo, atención a estos datos porque son muy sospechosos. Y son muy sospechosos porque no cuadran. Esto es muy sencillo. Ustedes me pueden ver en la televisión levantando mil kilos, pero efectivamente, ustedes no se van a creer que yo levanto mil kilos. Tiene que haber algo detrás que me haya ayudado. Pues esto parece que es lo mismo. Miren los datos. Vemos, por ejemplo, en el Congreso, como el Partido Popular sacó 8 millones, aproximadamente, 90.840 votos, según los datos provisionales. Y el Partido Socialista sacó 7.760.970 votos, según los datos provisionales. La diferencia de votos es muy pequeña. Si lo ven, de 330.870 votos. Sin embargo, hay algo que llama la atención de forma muy contundente. El Partido Popular sacó 120 escaños, perdón, senadores, y el Partido Socialista sacó 72 senadores. Una diferencia de 48, casi más de un 50%. Y dirán, no, bueno, que no sé qué, que si la abuela fuma, etc. Pero ahora, vamos a sacar los datos del 2019 para que ustedes sean conscientes de que no cuadra. Es que no cuadra, no se lo cree nadie. Vamos a poner los datos del 2019. Miren, en el 2019, el Partido Socialista sacó 6.792.199 votos. Y el Partido Popular, 5.047.040 votos. La diferencia fueron de 1.745.159 votos. ¿Y cómo quedaron los resultados en el Senado? Sacándole al Partido Socialista casi 1.800.000 votos en el Congreso al PP, el resultado fue el siguiente. El Partido Socialista sacó 92 senadores y el PP 84 senadores. La diferencia de 12. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿cómo es posible que el Partido Popular, sacando 330.000 votos de diferencia, en las elecciones de 2023, le saque 330.000 votos en el Congreso al PSOE, en el Senado, le saque 48 senadores? ¿Y cómo es posible que el Partido Socialista, en el año 2019, sacando 1.800.000 votos, le haya sacado una diferencia al Partido Popular en senadores de 12? ¿Le cuadra a usted esto? Si a los señores de moncloa.com le cuadran, porque le meten una morcilla y se la comen, pues adelante. Pero a mí, personalmente, no me cuadra. Y yo no sé si os cuadra a vosotros estos datos. Hombre, llama poderosamente la atención. Desde luego, parece ser que hay quienes dicen que todo tiene una explicación, pero esta comparativa es ablumadora. Vamos a pasar la palabra a don Juan Jara. O sea, es verdad que no se puede hacer una regla de tres simple, porque el sistema del conteo de votos del Congreso de los Diputados, si bien no es proporcional, pero sí tiene una cierta proporcionalidad. En el Senado es más binario, porque todo el mundo sabe que cada provincia tiene asignados cuatro senadores y hay que votar uno a uno cada uno de esos candidatos. Entonces, la contabilización del voto en el Senado no es exactamente igual que en el Congreso. Pero efectivamente, como decíamos yo creo que antes, si hay indicios de que algo no cuadra, lo cita aquí grafos. Y quien no lo pueda soportar, que dimita. Exactamente. Sencillo. Ya está. Es que es extraño. Como no tengo nada que ocultar, no lo oculto. Estudiese. Ayer sacamos la comparación de datos porque decían, no, es que puede ser que mucha gente de Vox haya votado al partido Vox en el Congreso y a PP en el Senado. No, ayer sacamos los datos, los datos de Madrid y los datos de Valencia, y el voto coincidía casi literalmente. El voto del que votaba al PSOE, votaba en el Congreso, votaba al PSOE en el Senado. Y el que votaba a PP en el Congreso, le votaba en el Senado. Como es posible que haya... ¿Cómo es posible que haya... Un corrimiento dentro del bloque? O sea, puede haber gente que votando a Vox en un sitio, voté a PP en otro. Pero es que los datos salían cuadrados. Correcto. Pero, en fin, podría ser desde el punto de vista formal, puedes votar a uno o a otro dentro de tu bloque ideológico. Lo que no va a haber es un voto de gente que vota al Congreso, al Partido Popular y en el Senado al PSOE o al revés. Eso es inverosímil. Y puede ser que alguien lo haga de forma esporádica, anecdótica. Pero no desde luego como para marcar estas diferencias que hemos visto hace unos minutos. En cualquier caso, reconoceremos que la jornada electoral, esa noche electoral, fue apasionante, emocionante. Y, desde luego, lo que nos deja es, por una parte, decíamos que es la primera vez que la Junta Electoral Central ha instado a contar esos votos en base a las actas, que no a los datos de interior. Pero también queremos recordar que es la primera vez en la historia de la democracia, nuevamente, que un candidato que podría ser presidente del gobierno sin ganar las elecciones. Es decir, que llaman la atención los resultados de este 23 de julio. Es verdad, además, que desde diferentes instituciones se está diciendo que o bien PP o Vox están moviendo de alguna manera a sus medios de comunicación para menear un supuesto tongo. Finalmente, creo que al final es lo que se está diciendo. Que no tenga nada que esconder, que enseñen las manos. Y, en cualquier caso, con estas medidas, evidentemente, sí que el próximo 31 de julio el recuento va a comenzar mañana mismo y tiene, por último día, la entrega será el 31 día lunes. Es decir, que qué va a pasar el próximo lunes y qué va a pasar con el CEDA, ¿no? Y con esos escaños, siete escaños, parece ser que pueden estar... Hay tres que pueden cambiar de manos aproximadamente. Son 12 los que están a disposición, pero hay tres que hay posibilidades de cambiar. Señor Dalmau, que le veo a usted muy serio. Bueno, claro que estoy serio, porque es que ha habido no solo indicios, sino que esto ha sido una trampa perfecta. En la fecha hemos visto el tema del voto por correo como hasta el último momento no ha llegado correctamente y hemos visto como ha habido problemas con ese voto por correo. No quiero decir que sea pucherazo ni que haya un tongo, pero quiero decir que hay indicios que evidentemente tenemos que seguir y tenemos que investigar. Y luego tenemos el problema de las regularizaciones que se han hecho vía express a través de la Ley de Memoria Democrática o la vía que se quiera tomar, ¿no? Esas regularizaciones express que tan claro resultado han dado, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Pero dicho todo esto y volviendo un poco a los datos, porque la trampa hemos caído y han caído los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos de la derecha que entre ellos han pegado, evidentemente los datos hay que estudiarlos, hay que estudiarlos muy claramente. ¿Por qué? Porque evidentemente, Juan lo decía, el voto del Congreso es diferente al del Senado, pero hay algo que no cuadra. Y yo los estaba estudiando y a mí lo que no me cuadra son las proporciones, porque esas proporciones, podría haber una proporción menor, pero tan abismal es muy difícil de comprender. Yo evidentemente es un tema que me lo voy a estudiar y evidentemente es un tema que lo voy a ver, pero a mí no me cuadra que exista una proporción tan alta con una diferencia tan pequeña, porque podríamos estar hablando en el caso, por ejemplo, de que las proporciones fueran mucho mayores, como es el caso que hemos puesto del 2019. Pero es que no es así, es que no es así, es que la diferencia siendo tan pequeña, pero no obstante, quiero repetir, hay indicios, indicios sólidos para poder ver qué es lo que está pasando en global. Esto es otro indicio más de lo que tenemos, junto con lo que yo he hablado del voto por correo, las regularizaciones masivas y lo que ha sido la trampa perfecta del voto del 23J, incluido la misma fecha. A ver si los compañeros, ayer ya lo pusimos, pero vamos a poner de nuevo la denuncia que hace Javier Cárdenas, donde le indica, denuncia a las claras, que un alto cargo de la policía le ha dicho que esa gran diferencia en el voto al Congreso y al Senado, esa gran diferencia, pues lógicamente dice que ha sido una alteración en las elecciones. Vamos a escucharlo, a ver si lo ponen en relación. Me lo envía un alto, un muy alto cargo de la policía, puedo decir solamente esto, muy alto cargo de la policía. Y dice que es lo que se comenta entre ellos. Es muy extraño que el PP haya obtenido mayoría absoluta en el Senado y no en el Congreso. Es de aquí, correcto, Albert Castellón. Eso no había pasado, vamos, es muy difícil que pase. Pero ojo, con esa diferencia, y te lo cuento, el voto siempre suele coincidir. El voto del Senado y del Congreso siempre coincide, por una razón, porque la gente no está tan loca de decir para el Senado voto al PSOE y para el Congreso al PP, o al revés. Quienes del PP es del PP y quienes... Normalmente votan lo mismo. Y quienes del PSOE es del PSOE. Está clarísimo. Nadie dice, mira, para el Congreso voy a votar al PSOE y para el Senado voy a votar a Vox. Eso es ridículo. No, no, es que no. Es ridículo. Pero un partido es un partido. Claro. Vale, no reparte. Esto no es la lotería que reparte los premios. Bueno, pues la suspicacia reside, me dicen, este altísimo cargo de la policía. Cuando digo altísimo es altísimo. Y además esto sí que me permite decirlo. La suspicacia reside en la posible manipulación del software. Al senar los datos, se tienen que introducir en un software y el sistema los gestiona. Con lo cual, si en el sistema se introduce una alerta que provoca desviaciones, puede darse un resultado alterado. El PP tiene 119 senadores por 73 del PSOE. 119 por 73 del PSOE. No es la misma proporción que ha habido en la votación general, que ha sido 136 a 122. Es que es de cajón. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Y ya sé que muchos creéis lo mismo que creo yo. Como os dije, algo no encaja. Es rarísimo. Al margen de los 2.400.000 votos que estuvo custodiado por un solo vigilante de seguridad. Un señor mayor. Un señor mayor. Y que el PSOE, ante la repetición de la propia policía, de, oiga, ¿quieren que protejamos el lugar donde se guardan esos dos? ¿Millones 400.000 votos? Dijo no. Dijo no. Pues ahí lo tenemos, amigos. Aquí hay dos vertientes, para que ustedes lo entiendan. Por un lado, la denuncia que le hace un alto cargo de la policía al señor Cárdenas, que le dice que esa diferencia de resultados, tanto en el Congreso como en el Senado, dice que es por la autorización de un software. Ojo, si esto es así, la Junta Electoral Central tendría serias sospechas de acá pasado y por eso estaría reclamando un escrutinio general y un conteo de las actas una a una y desecharía los datos del señor Malasca y de Indra. Por lo tanto, si eso es así, mañana y hasta el día 31 se va a descubrir. Pero claro, hay otra opción. Si el voto se ha cambiado antes, porque lo que pretendía Sánchez en una operación muy parecida a la de Biden en los Estados Unidos es que hubiera mucho voto por correo y el posible o el presunto cambio se hubiera cambiado en correos, lógicamente eso no lo detectaría. Sería ya indetectable y a lo mejor por eso Sánchez está de vacaciones y está tan tranquilo. Y por eso han dicho, bueno, que la Junta Electoral va a mirar las actas, pues que las miren porque ya lo hicimos antes. Eso siempre presuntamente hablando porque no hay pruebas para concluir la acusación. Yo quiero, y hablando ya hemos dejado claro un poco el tema del voto del Senado, del Congreso, que si hay esa, digamos, esa divergencia, hay una denuncia que ha podido ser por el conteo de ese software, por la data, pero en su momento el señor Vázquez, Francisco Vázquez, que fue alcalde socialista de La Coruña y fue también embajador en el Vaticano, amigos, denunció que algo parecido a lo que ha podido pasar, iba a pasar. Y que no digan los partidos de la derecha que no estaban avisados. Vamos a escucharle al señor Francisco Vázquez. No vendamos la piel del oso antes de cazarla. Yo que soy persona prudente y ya con cierta veteranía, ayer me fui a correos y fui a pedir el voto por, no para hacerlo, sino para saberlo. Claro, el voto por correo tú haces, tienes que rellenar un papel que no es muy sencillo, pero después te envían las papeletas entre el 3 y el 18 de julio. Tú recibes en el domicilio que indiques las papeletas para emitir tu voto, que lo emites a continuación. Quiere decir eso, de que habrá mucha gente que a partir del 15 de julio, bueno, pues estarán fuera de su casa, no recibirán los sobres. No sé si me explico. Sí, sí. Porque hay entre 3 y 4 millones de españoles que están en movimiento. Aparte que yo, claro, siempre tengo esa preocupación de decir, bueno, y desde el 18 al 23, ¿dónde se guardan esas papeletas? ¿Quién controla la vigilancia de esas papeletas? ¿Dónde se depositan? Yo creo que la Junta Electoral Central está obligada, ¿verdad?, a intervenir desde este momento y a establecer una serie de pautas y de normas que permitan, por ejemplo, que mi nieto Luis, que se va a hacer el interraír y se marche el día 14, pues que a lo mejor la papeleta, haciendo el voto por correo, le llegue el 15, el 16, el 17, el 18 y, por ejemplo, no pueda votar. Por ponerles a ustedes un ejemplo. Porque este no da puntadas sin hilo, ¿eh? Las elecciones estaban planificadas. Había cuatro escenarios, los que tenía él previstos. Y entonces, en ese escenario de la derrota que ha tenido, por cierto, parece que nadie, que ya la hemos olvidado, el voto que ha tenido la ciudadanía, que hay que repetirlo y reiterarlo, en ese caso convoco elecciones inmediatamente. Convoco elecciones sin comunicarse al gobierno ni comunicarse a mi partido. Se lo comunico al rey porque no me queda maravilloso. Bien, convoco elecciones. Y las fijo el 23 de julio. Y es tan osado que dice, me van a acusar de pucherazo electoral. Pues claro, usted intenta un pucherazo con la fecha. El puente de Santiago, tres millones de españoles. Como ustedes comprenderán, por mucho voto de correo que haya, los tres millones de votantes que van a estar en esos días circulando, no van a votar todos por correo. Pues ahí, señores de Moncula.com, este es el Francisco Vázquez, alcalde socialista de La Coruña durante mucho tiempo, y digo de La Coruña, porque es como se llama la ciudad. El embajador en el Vaticano ya estaba diciendo que qué iba a pasar con todo ese voto por correo. Primero, que no iba a llegar a tiempo a muchísima gente. Y es lo que pasó. Que mucha gente directamente no votó porque no le llegaba el voto por correo y veía que no se podía ni votar. Y luego el voto por correo, ¿quién iba a custodiar ese voto por correo? ¿Quién iba a custodiar ese voto por correo? Porque es que hemos dicho las dos vertientes de posible actuación de dos pucheros. El software a la hora de traslado de los datos al Ministerio del Interior o que ya venga cocinado de antes. Y claro, ¿quién vigilaba esas tacas? ¿Quién vigilaba esos votos? Pues vamos a ver el vídeo de OK Diario, amigos, que es vergonzoso el vídeo. Es vergonzoso lo que saca el vídeo, donde en un centro logístico de correos en Madrid, donde se almacenan los votos por correo de la Comunidad de Madrid, solo hay un vigilante de seguridad y nada de policía nacional. Vamos a ver ese vídeo. Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, quería ver un poco el tema del voto por correo, no sé si se puede visitar o no. Sí, yo me interesa que soy periodista, me han enviado un poco a ver, un poco a hacer un reportaje de voto por correo, que está también moda. Pues han visto ustedes, vigilancia extrema, extrema, estaban ahí los geos, estaba la Guardia Civil, estaba la China, los Mossos, vigilando todos, el ejército, la Legión, el voto por correo. ¿Me lo has visto? No, es que el voto por correo es muy seguro. Y te vienen aquí y te quieren hacer que digas que sí, porque todo el mundo lo repite, porque una mentira la repite a todo el mundo no quiere decir que sea una verdad. Pero ahora vamos, amigos, a un vídeo que han sacado los compañeros de Que No Te Engañen, los compañeros de Que No Te Engañen, han sacado un vídeo que podemos ver las extremas medidas de seguridad que se tomaba para cuidar el voto por correo. Así se movían las papeletas, abiertas en cajas donde cualquier podría manipularlas. El voto por correo debería estar precintado y custodiado por un organismo externo y neutral. No ha sido así en absoluto. Esta era la forma. Dígame que no podría generar sospechas y que no invita a la reflexión. Este descontrol se presta a irregularidades. Cualquiera podría cambiar votos. Tiene más control y seguridad un paquete de Amazon que los votos por correo. Recuerden que ninguna encuestadora daba estos resultados. Pues esto es un vídeo de los compañeros de un canal de YouTube que se llama No Te Engañen. Si esto es así, como muestran las imágenes, que lógicamente no tenemos que dudar, vamos. Es que blanco y en botella, señoresdemoncloa.com. También a los señores de Moncloa, del Palacio. Porque vamos a recordar lo que decía Sánchez. Si es que lo decía él, no lo digo yo, no lo digo yo. Lo decía él lo que iba a pasar. Adelante. Hablarán de pucherazo. Lo harán unos. Y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Efectivamente. Hablarán de pucherazo. Porque sabías, adelantaste, eres como rappel. Lo adivinaste. Y luego otros dicen que tendrán que detenerte. Si están las pruebas, claro que habrá que detenerte. Y meterte en Alcalá de México por los restos de tus días. Bueno, tiene usted la palabra. Bueno, yo lo que quisiera decir y en algo tengo conocimiento, los protocolos de seguridad que tienen que conllevar todas estas cuestiones. Ya no solamente por la presencia física, sino por los medios técnicos activos y pasivos que están obligados, además por ley, a que sean de una forma redundante los que aseguren precisamente este voto. Desde la Junta Electoral Central yo entiendo que todo esto lo habrán tenido en cuenta. Porque las medidas tanto activas como pasivas las habrán tenido que implementar. Repito, ya no solamente que haya un vigilante, porque en muchas cuestiones con la vigilancia electrónica que tenemos hoy en día, pues que es complementada directamente con la vigilancia a nivel personal. Pero repito, aquí el problema está en los protocolos de seguridad que se implementan. Si estos son efectivos o no son efectivos. Esa es la verdad. ¿Es que es normal ese protocolo de seguridad? O sea, eso no es normal. Lo cual no quiero poner en brete lo que pueda ser el protocolo de seguridad que se haya implementado. Repito, pero lo que hemos visto, desde luego, es lo más anormal que yo puedo ver, puesto que en el fondo lo que estamos viendo es que cualquiera puede meter la mano ahí. Entonces, claro, esto ya como poco es otro indicio más. Yo quería proponer cambiar el título correspondiente de la Constitución Española donde diga que la soberanía popular reside en la porra del tío Perico, que es el señor que tan honorablemente se saca el salario en las instalaciones que acabamos de ver. Pues claro, si el tío Perico sale a echar un pitillo o se va al baño 10 minutos porque el hombre está de servicio, pues pueden llegar los amigos de Marlaska o los amigos de Margarita, o los amigos de Tezano, o los amigos de Delsi Rodríguez, cualquiera dice, venga, 100.000 votos. Como diría José Mota, las gallinas que entran por las que salen. Saco 100.000 de aquí y meto 100.000 de los míos. Claro, es decir, es que si no fuera trágico sería cómico de una película de Alfredo Landa. Yo aquí valoraría mucho esa cadena de custodia porque es muy importante, porque, repito, en la cadena de custodia tendremos si el protocolo que se ha implementado es cierto o no es cierto, o es bueno o es malo. Por lo que estamos viendo en las imágenes, esa cadena de custodia es absolutamente nefasta. Vamos, ni en cuántico hay esta seguridad. Virginia, en el Pentágono hay menos medidas. Es increíble, es increíble. Pero lo que es increíble es que, además, la oposición no dice nada. No dice nada. Los derrotados, no dicen nada. Estás callado, ve, 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 ve. Te vienen los políticos aquí y te dicen, no, no, el voto por correo es muy seguro. Muy seguro. Y te hacen jurar con rueda de morino. Toda la oposición calladita, como parvularios, que el profesor ha dicho, que te dé con la regleta. Bueno, aquí lo hemos dicho, que la oposición, en este momento, pues los aspirantes, en este momento, pues no han investigado el tema del voto por correo, no han investigado los indicios de las regularizaciones, no han investigado y no han denunciado. Repito, yo lo he defendido la semana pasada y la anterior. En cuanto existen indicios, había que meter una denuncia en la Junta Electoral Central o en el juzgado de guardia. Y eso, precisamente, no se ha hecho. Y ahora mismo estamos viendo cómo posiblemente tengamos aquí otro problema más o otro indicio más que pone en tela de juicio lo que pueda ser la cadena de custodia de nada más y nada menos que de unas elecciones que no es nada más que el voto personal de la gente. Curiosamente, además, medios de comunicación que están hablando de cómo se está meneando la idea del pucherazo, sobre todo siempre terminan sus artículos, que me ha llamado poderosamente la atención, asumiendo que el Partido Popular, en este caso, incluso Vox, que naturalmente entienden que los resultados son los resultados y que se atienen a ellos. Es decir, con la idea de casi estar pidiendo disculpas o como diciendo, oye, que no es el Partido Popular, no es Vox quien está levantando esta idea que está corriendo por las redes, que está corriendo por los medios de comunicación, que es esta idea del pucherazo. Pero continuamente, y esto os invito, también invito a los telespectadores que lo hagan, que llaman poderosamente la atención que el 90% de los artículos siempre terminan de la misma manera. Ya, pero el Partido Popular entiende que las cosas se han hecho como se tienen que hacer y que aquí no pasa nada. Y a mí esto me ha llamado mucho la atención. Yo no querría entrar directamente en el término pucherazo general. Yo lo que hablaría sería de indicios racionales que pueda existir algún tipo de actuación, iba a decir, casi delictiva, pero iba a decir de casi, casi pucherazo. No hablaría a niveles generales, puesto que no tenemos las pruebas suficientes como para determinarlo. No, no, yo estoy hablando de los titulares. Estoy hablando de los titulares. Yo no estoy hablando de pucherazo. Estoy hablando de cómo los determinados medios están titulando, se está meneando el pucherazo. Dice directamente Moncloa, dice los conspiranoicos menean el fantasma del pucherazo. Hay votos distintos en Congreso. No, no estamos meneando el fantasma. Estamos investigando estos resultados. ¿Qué es lo que tendría que hacer un medio de comunicación serio? Y no ser un medio como un borrego que dice a todo sí. O sea, que le lanzan unas gambas y se lanza ahí a ver si va por ellas. Es decir, que se está hablando tanto del pucherazo como del tongo y en este caso se está hablando cómo se están titulando en los medios de comunicación. Para finalizar, al hilo también de ese comentario tan interesante que hacíais desde ese lado, en el que la oposición no está diciendo nada. Cosa que me sorprende enormemente de la misma manera que también me sorprende la campaña electoral que se ha realizado. Y si todo esto no funciona, acusamos o sembramos algo tan chusco como que en realidad el Partido Bula está dividido por la mitad en luchas intestinas en este momento. O sea, que esto sale de la misma Moncloa. Oiga, pero vamos a ver. O sea, ¿no se han ido ustedes de vacaciones? ¿O solamente para pactar con Puigdemont? ¿Para decirle al Partido Popular que tiene una crisis? Cosa que no es cierta, vamos, me consta que no. Pero para esto sí tienen cinco minutos. ¿Para ocuparse de los temas de los ciudadanos? No, porque están todos ya de vacaciones como ayer nos invitaba el ministro de la Presidencia. Pero para lanzar insidias absolutamente carentes de cualquier veracidad, para esto sí tienen tiempo. Para eso sí tienen tiempo. Y es decir, no, no, pero los resultados están asumidos por todo el mundo. Pues mire usted, pues hombre, aquí hay un puñado de buenos españoles que no asumimos los resultados gratis, total. A ver qué dicen esa suma de actas, ¿no? A ver, ¿no? A ver qué hace la Junta Electoral Central. Está claro que se está poniendo en duda los datos del escrutinio publicados tanto en los medios como por parte del Ministerio de Interior. Perdón. Y lo que me llama la atención, y lo vuelvo a subrayar, es este interés obsesivo en decir que el Partido Popular naturalmente no está en esto y que ellos andan bastante tranquilos entendiendo que las cosas se han hecho como se tenían que hacer. A mí esto me llama poderosamente la atención. Voy a poner un vídeo, amigos, donde Sánchez, ya hemos visto cuando decía que se hablará de escucharazo, pero cuando Sánchez decía que iba a ganar, estaba muy seguro que iba a ganar. No que fuera a ganar literalmente el voto, que ha estado a punto, porque han faltado 300.000 votos, pero claro, es el único que tiene ahora mismo posibilidades de seguir siendo presidente de gobierno. Escúchenlo. Lo hemos tenido fácil. Siempre hemos tenido que luchar contra todo pronóstico. Nosotros también. Mi historia también al frente del secretario general del Partido Socialista es esa. Nosotros ganamos unas primarias en dos ocasiones contra todo pronóstico. Nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del gobierno de España contra todo pronóstico. Nosotros ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un gobierno de progreso en España durante estos últimos cinco años. Así que, ¿sabéis lo que va a pasar el 23 de julio? ¡Que vamos a ganar las elecciones contra todo pronóstico! ¡Las vamos a volver a ganar! Decía este tipo, dice, hemos ganado las primarias contra todo pronóstico. ¿Se acuerda cómo metían los votos a dos manos en las urnas el señor Sánchez, que les pillaron? Decía muy bien el señor Jara, dice, hicimos una moción de censura contra la corrupción. Y es verdad. Hicieron una moción de censura con corrupción judicial el partido más corrupto de Europa. Y luego ya para colmo, amigos, si es que lo dice, si es que lo dice, que vamos a ganar contra todo pronóstico. Cuando sale que si todas las encuestas están fallando, todas las encuestas no pueden fallar. O sea, las encuestas no pueden fallar de forma masiva y que salga un tuercebotas como Tezano, que no ha acertado ninguna y es el único que la acierta. Si es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero claro, si tomamos que Tezanos no acierta nunca y acierta y él con este despotismo lo adelanta, es que, no sé, es como ridículo. Bueno, cuando menos hay que tomarse la molestia de comprobarlo porque nos va mucho en ello. Y no va esto a favor de un bloque contra el Oto, que es casi mimético. No, no, esto va, o sea, incluso los que han votado a Esquerra Republicana de Cataluña, que son las nuevas islas del PSOE, ¿cómo un señor que vota a Esquerra Republicana de Cataluña puede pasarse masivamente a votar al Partido Socialista de Cataluña? O sea, ¿cuál es el mecanismo mental por el que de un partido comunista, republicano, de izquierda, nacionalista, ese mismo tipo o tipa puede votar al Partido Socialista de Cataluña? No lo sé, ¿no? Pero, en fin, habría que darle dos vueltas. Hay un dato más grande. ¿Cómo puede sacar en solo dos meses más de 400.000 votos más en Madrid de lo que ha sacado en las elecciones autonómicas? Sí, sí, sí. O, ¿cómo puede sacar? Bueno, ha sacado en Madrid casi un 65% más de votos y en Andalucía un 65% más de votos respecto a las anteriores elecciones autonómicas. Es que eso, sociológicamente, no tiene ni pies ni cabeza. Pueden aducir a la movilización, bien, no se puede comprender. Pero eso lo ha habido un 4%, ojo, para que haya una movilización de un millón de personas. Pero cuando entramos directamente en los hechos, que es lo que importa, es lo que pedimos, que se investiguen. Cuando hay indicios, que se investiguen. Y cuando encima tenemos datos, que se investiguen. Llamó también poderosamente la atención, ya que hacía referencia anteriormente a la fase electoral, cuando el escrutinio iba como al 70-75%, no puedo precisarlo en este momento. Y faltaba el escrutinio de Madrid, en el que, bueno, como en el festival de Eurovisión, una evidentemente, independientemente de ideología, esperaba que empezaran a caer, ¿no? un buen número, porque claro, es Madrid, un caladero, del Partido Popular, impresionante, que yo no se movío. O sea, es que yo esto no lo he visto en mi vida. Y llevo jornadas electorales, bastante, además, lógicamente, medios de comunicación. Esto para mí es una, fue una de las circunstancias por las cuales nada de lo que está sucediendo me está extrañando. O sea, el hecho del baile de las encuestas no tenía ningún sentido. Es que nada tiene sentido. Es que nada es como estadísticamente ha sido. Y yo creo en la estadística. Sí, me puedo equivocar perfectamente. El que mucho habla, mucho se equivoca, ¿no? Pero lo más horrible de todo esto que estamos hablando esta noche y en tantos otros sitios y en tantos hogares de tantos españoles es que esto que estamos contando es verosímil. Esto, si lo hubiésemos pensado incluso con Zapatero, con Rajoy, con Aznar o con Fernando Adelay, realmente no daríamos crédito. No sería creíble, no sería capaz de prender esta mecha porque no habría pólvora que estallar. El problema es que en un gobierno de mentirosos sistemáticos habituales, alevosos y dolosos, lógicamente, cuando ves que hay indicios racionales, como hemos comentado muy bien, pues lógicamente dice, oye, pues esto, pues dos y dos suman cuatro, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer la Junta Electoral Central y después los representantes de los partidos políticos en la Junta y a través de los abogados que representan los intereses legítimos de las formaciones políticas democráticas que se ven perjudicadas por este resultado presuntamente retocado, pues tendrán que tomar acciones, no tragar sin más, yo es lo que haría si fuera en defensa de mis intereses. Yo lo que sí veo es un diseño y eso es lo que más me preocupa a mí, ¿no? Es un diseño... Cuéntate usted sobre el diseño. Claro, es una teoría del diseño perfecto, ¿no? El hecho de convocar unas elecciones donde ya sabían que habían perdido unas municipales y ya tenían varios escenarios en los cuales eran favorables y ya podían implementar determinadas cuestiones, no quiero decir qué, para redirigir ese voto. Antes ha hablado de cómo ha llegado tan tarde el voto por correo, cómo ha llegado a la gente ese voto por correo y no se ha investigado ni siquiera... Bueno, es que el Partido Popular y Vox en estas cosas no han hecho nada, ¿no? Cómo habían preparado esas regularizaciones, cómo ahora estamos viendo que esa rotura de la cadena de custodia, cómo estamos viendo indicios directamente de cifras, de cifras, repito, no estoy hablando de realidades, de cifras que no cuadran. Lo que yo estoy viendo en general, no en particular, es que hay un diseño, hay un diseño de un escenario en el cual era una trampa perfecta y esa trampa perfecta es donde han caído precisamente la derecha y si encima la derecha se ha pegado como se ha pegado y lo hemos visto y no ha pactado entre ello para sacar un mayor número de diputados, pues la trampa era doble. Con lo cual, lo que sí veo y es lo preocupante de estas cosas es que como poco aquí hay un diseño para meter al animal en el corral y esto es muy preocupante porque lo estamos viendo, es que lo estamos viendo directamente. ¿Cómo es posible que no estuviera preparado correos? ¿Cómo es posible que hubiera esas regularizaciones masivas? ¿Cómo es posible que no cuadren los datos? ¿Cómo es posible tantas cosas que no...? Pues han sido posibles. Entonces, estas cosas no ocurren al azar y repito, la teoría del diseño perfecto que es otra cuestión que, bueno, en fin, se puede hablar que viene de una universidad americana que por otras cuestiones yo la veo en un diseño referente a las elecciones del 23J. Hombre, hay algo, hay algo perverso en la mente de Pedro Sánchez. Hay algo que creo que no se le escapa a nadie. En el fondo es un personaje que desde un análisis psicológico merecería una serie entera. Recordemos de dónde sale, recordemos ese momento en el que es denostado por su propio partido. Oye, hay que tener un par de agallas, hay que tener, hay que creer mucho en uno mismo, hay que tener aquí metido algo en la cabeza de, o sea, obsesivo compulsivo para cogerse un coche en contra de todo el mundo en la soledad más absoluta cogerse su coche, tirarse a la carretera, entonces, y con el dinero de su suegro, por supuesto, con el dinero de su suegro, María José, el que se ha ganado en las saunas, Adán, quise a reconquistar a reconquistar por las carreteras de España. O sea, usted, o sea, independientemente de lo que ideológicamente parezca, pero, hay que tener mucho dinero en la cuenta corriente para meterse mucho dinero. Por supuesto, si tiene que darte el jornal no te metes en esa aventura. No todo español puede renunciar a su trabajo de ocho horas por ir en busca de un sueño, naturalmente, pero reconozcamos que, desde luego, psicológicamente es un tío de una enorme fortaleza. Aparte de que haya ahí un dinero que no todo el mundo naturalmente se puede permitir, ¿no? Pues amigos, vamos a ver lo que pasa en la Junta Electoral Central, ya les hemos dicho, si verdaderamente, como decía la denuncia del señor Cárdenas, hay un fraude en el data, pues la Junta Electoral Central lo va a detectar claramente porque ha dicho que no se fía de los datos del señor Marlaska ni de Indra, que no se fían, que no son fiables, ojo, y que va a hacer un recuento de todas las actas por primera vez en la historia de la democracia, va a haber un recuento de todas las actas y esos serán los datos definitivos de estas elecciones porque los datos ahora mismo son provisionales. Por lo tanto, ahí hay ya serias sospechas y esto tendría que ser noticia de apertura en todos los telediarios y no solo que lo contemos a algunos pocos porque eso hay sospechas a no ser a no ser que mucha gente ya sepa dónde se ha podido hacer el tejemaneje y sea previo en correos. Entonces ahí, amigos, si el tejemaneje se ha hecho presuntamente previo en correos, después de las medidas de seguridad que hemos visto aquí, pues todo ha podido pasar, pues entonces, lógicamente, ustedes, ustedes, pues no tendrán la posibilidad de saber la verdad porque la verdad la sabrá seguramente Don Puchero. Y vamos a darle una recomendación, amigos. Para Don Puchero y para todos estos de correos. Dice, Divecol, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas, algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros podemos actuar, por ejemplo, con una buena dieta o ejercicio físico. Divecol forte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol forte de mundo natural le venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmacias en mundo natural y nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque tenemos dos noticiones el primero de todos Marruecos atención Marruecos se jasta de que el voto de sus 150 nacionales en Cataluña fue clave para que ganara Sánchez y también la noticia de que Marruecos pidió el voto para el PSOE en el 23J lo vamos a ver después de la publicidad amigos porque esto significaría una injerencia directa de un país extranjero en las elecciones en las elecciones de España ya lo pidió el presidente del Senado que todo marroquí se metiera en política apoyando al PSOE y ahora de nuevo desde Marruecos han pedido el voto para el sátrapa de la Moncloa entre sátrapas anda el juego no se vayan amigos no se vayan porque si no nadie le va a contar lo que ha pasado Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo Económics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética